Se trata de saber que hay personas que nos intoxican de cortisol, eso es la persona tóxica, la que te intoxica es mucho mejor, me intoxicas de cortisol. Hay gente que la vemos en el trabajo y nos intoxica de cortisol, hay gente que pensamos en ella y nos intoxica de cortisol, todos tenemos a alguien, ¿no? Es decir, empiezas en esa persona y de repente te llama, ves el WhatsApp y te ha subido, te ha subido, te ha subido el cortisol, te ha subido y entonces lo sabes, pero no hay nada como tener conciencia de que esa persona tiene ese poder sobre ti. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no sé si acordáis de lo que eran los telómeros, que hablaba de ello en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas y Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina, bueno, cuando una persona se va haciendo mayor, eso es como el reloj, se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño y tú puedes medir los telómeros y decir, esta persona tiene 43 años, pero a nivel de telómeros tiene 52, pues regular te cuidas poco, porque cuanto más pequeñitos son tus telómeros, más capacidad tienes de enfermar, de inflamarte, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, los genes son importantes cuidarlos. Y ella lo que descubre es que hay una cosa que se llama la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero. Y lo que se da en cuenta, que me parece una grandiosidad, es que hay ciertas cosas que cuando las estimulas potencian la telomerasa. Es decir, cuando yo estudié medicina, tus genes eran los que eran y no había manera de modificarlos. Lo que se descubre en los últimos años es que ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos potencian la telomerasa y tú reparas tu telómero y por lo tanto vives, envejeces mejor. Esto es un tema de envejecimiento. Pero mucha gente cuando me dice, no, porque mi suegra, yo tengo una suegra estupenda, pero mi suegra no sé qué, o mi cuñado, o mi no sé cuántos, o mi jefe, tal, le digo, te estás dando un poder sobre tus telómeros que no te lo puedes permitir. No hay gente, no, es que estas navidades voy a ver a mi cuñado y mi cuñado. Bueno, permítelo a tu cuñado que en noche buena te recorten un poquito los telómeros, muy bien, fenomenal. Envejeces peor y tal gracias a tu cuñado. Entonces la gente ya, tengo conciencia de ello. Es decir, cuando tú sabes que ese cuñado te inflama, te acorta el telómero y hace que tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, funcione peor, es como que tampoco le quieres dar tanta fuerza. Es decir, oye, esta persona tiene un poder dañino, no solo psicológico, sino físico. Es que me bajas el sistema inmune. Entonces, claro, es que son palabras mayores. Entonces ya es como que dir, bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a distanciar. Que es súper, que es súper sensato el distancio de esta persona que no me está haciendo bien. Mi padre habla mucho del impermeable psicológico, ¿no? Yo a mi hijo, uno de mis hijos, otro, me decía, es que hay una de mi clase que me ha dicho. Digo, te vas a poner el impermeable de papi. Papi es mi padre, ¿no? De papi el abuelo. Le digo que las cosas, en vez de que vayas con el corazón abierto y que lo que te pasa te afecta y te hundes, tú es como una especie de capa de superhéroe. Y lo ves venir, te resbala. No sabes qué sensación de poderío. Porque si el comentario de esa persona llega y... Ya me lo he vuelto a decir, me ha mirado con esa cara, iba con mala intención y tal, le has permitido inflamarte. Le has permitido modificarte la microbiota en ese mismo instante. Le has permitido recortarte el telómero. No, chico, no te doy tanto poder. Entonces, relativizas mucho las cosas. Primero, identificar quién es esa persona que me recorta el telómero. Vamos a pensarlo. Es mi jefe, es alguien de mi equipo, es alguien tal, es alguien de mi familia, es una persona... Y todos tenemos a alguien. Siempre cuento el caso de una paciente, pienso en ella, que venía siempre y me decía, Marien, qué mala cara tienes, ¿no? Los niños no te dejan dormir. Se te nota que los años, vas cumpliendo años, lo mona que eras tú. Y entonces, a nadie le gusta que le digan eso. ¿Sabes? Nos cuidamos un poco, intentamos estar monas y tal. Y entonces, siempre que la veo, le digo, sí, es que los niños llevan tres días ingresados en el hospital. Tal, o sea, que es mentira. Es que no era verdad. Pero claro, una persona que te dice que tienes muy mala cara, está hablando contigo y te dice, ay, qué pena, me estás dando con las ojerillas hoy así, tan oscuras y tal. Me dice, luego, si vas a una conferencia, maquillate o cógete una maquilladora profesional, Mariana y tal. Entonces, cuando viene, a veces digo, no la quiero ver. Es que no quiero que venga hoy. Si tengo un día más, lo digo, por favor, que no venga hoy. Y entonces, siempre me lo decía, ¿no? Entonces, un día le dije, mira, yo creo que una pauta que vamos a trabajar hoy es no ser tan directa. Y dice, a la gente le encanta lo directa que soy. Digo, ¿a qué gente? ¿A qué gente? Y me, a qué gente, porque yo quiero saber quién le encanta y tal. Todo el mundo y tal. Y digo, mira, no. Digo, a mí, por ejemplo, alguna vez que me has dicho que tengo mala cara, yo lo hago por ti. Digo, ¿en qué punto lo haces por mí? ¿En qué punto de todo lo haces por mí? Entonces, un día vino a mi consulta, la atendí tarde. Había habido una persona que había venido muy malita, venía con sus familiares, la atendí tarde. Y me dijo, Mariana, yo me veo en la obligación de ponerte una demanda por hacerme esperar 20 minutos. 20 minutos no es tanto en mi consulta. Entonces, le digo, mira, a partir de hoy, o me dices siempre cosas positivas, o te doy una lista de 25 psiquiatras de entorno de la mía, pero si no sabes lo que yo te quiero. Bueno, es una forma de querer que yo no la siento así. Entonces, yo no me siento bien. Porque yo me daba cuenta que cuando ella venía me afectaba. Hay que identificar las personas que nos hacen mal. Y hay personas a las que uno se tiene que proteger, hay personas que están muy metidas en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas, esas son las complicadas, y hay personas con las que hay que marcar una cierta distancia. Y hay una cosa que yo denomino la flecha emocional. Esto lo explico mucho en cuanto a tu persona vitamina. La flecha emocional, que yo trabajo mucho con mis pacientes, es que si en cero estás en paz interior, y en 10 estás en tensión máxima, intoxicado de cortisol, mal, inflamado, todo te duele, no has dormido, cuando estás a partir de 7 sobre 10 no vayas a ver a esa persona. Es que hoy me toca ir a ver a mi suegro y no me llevo nada bien con él. Si estás en 8 sobre 10 y en el trabajo te han bajado el sueldo, tu jefe te ha echado la bronca, tu hijo ha suspendido, no es el día. No vengo de vacaciones, estoy feliz, todo me ha ido fenomenal. Hoy es el día de ir a ver a tu suegro. Porque a veces forzamos en los momentos de tensión, porque tenemos un poco este tema del aguantoformo, de yo lo aguanto todo y no pasa nada y tal, y de repente explotamos de la peor de las maneras. Entonces, esas personas que nos intoxican de cortisol están en nuestras vidas. Hacía una pregunta al principio cuando saqué el libro que me ha hecho pensar. Me dijeron, ¿hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros? Me hizo un periodista, me lo preguntó. Y pensé, pensé yo misma, seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta es una intensa o lo que sea. Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro. Dicen, oye, yo sé que a esta persona yo le pongo nervioso. Esto a veces nos damos cuenta. Esta persona, está bien y de repente llego yo y se tensa. A veces somos los que tenemos que generar una cierta distancia por precaución, porque cuando desmenuzamos, me lo habráis leído alguno y Andrés tú lo habrás oído, comprender es aliviar. Cuando uno comprende las situaciones se siente aliviado. Si no, uno dice, yo porque cuando voy a comer a casa de mis suegros, de los suegros, de mis padres, de mis cuñados, de mis hijos, de mis yernos, llego a casa y la comida me ha sentado mal. Es que no es solo lo que comes, sino con quién lo comes. Y si lo comes con gente a la que quieres, la oxitocina ayuda a que el tracto intestinal funcione mejor. Si tú comes con gente que te está generando toxicidad, el cortisol hace que esa comida te sienta de horror. O sea, hay que elegir no solo dónde comemos, sino con quién comemos. Sí, mira, me encanta el logo de tu web. Quería hacer un giro que es un corazón compuesto como por conexiones neuronales, ¿no? Que más que un dibujo parece como algo vivo. Es muy bonito. Y es que al final, cerebro y corazón también, al igual que el sistema digestivo y nuestro sistema neuronal, también están unidos. Dices, eres más cerebral, eres más... Pero al final somos parte de un todo y tenemos que cuidar cada parte de nosotros mismos para que el todo esté sano y llegue al día siguiente. Bueno, es que todo esto se originó porque cuando empecé a darme cuenta que había que llegar a la unión de la mente y el cuerpo. Es decir, me encantaba una parte de la residencia, que la hice con la hija de estos señores de aquí, que es una de las personas que yo más quiero, que ella es de Arnedo, e hicimos juntos la residencia, juntas la residencia. Y una de las cosas que más me gustaba era pasar la interconsulta, que lo me he acordado porque pasábamos siempre juntas ella y yo, que es la interconsulta en un hospital es que los pacientes que están ingresados de cualquier especialidad, que necesitan algo psiquiátrico, te llaman a ti. Es decir, gente que teóricamente no está ingresado, está en neumología, en traumatología, en digestivo, en neurología, pero que tiene algún síntoma psicológico-psiquiátrico y te llama a ti como psiquiatra de lo que se llama la interconsulta. Y a mí me apasionaba. Me encantaba ver cómo uníamos la mente y el cuerpo, cómo todo tenía una conexión, pero necesitaba llegar al punto de unión. Yo decía, ¿dónde se unen? Porque si yo tengo un examen, tengo taquicardia y puedo tener un poquito de tracto digestivo alterado. Yo tengo una cita romántica y ese día, de repente, ese famoso grano que sale en medio de la cara. Es decir, ¿pero qué demonios pasa? ¿Pero dónde está eso? Y ahí descubrí que yo no descubrí nada, pero ahí llegué al cortisol, al famoso cortisol. Entonces, las emociones generan síntomas físicos. Y la emoción es que algo que te sucede llega a tu cuerpo y genera una reacción. Entonces, tú ves a alguien y algo te sucede, te dicen algo y tú interpretas. Por eso, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Es de eso que me llega. Me doy el ejemplo de que si tú llegas a tu casa y te ha ido el día fenomenal, te han ascendido, todo te ha ido de escándalo, y tu hijo ha suspendido matemáticas, bueno, pues es matemáticas, no pasa nada. Si ese día te han echado el trabajo y tu hijo suspende matemáticas, el mundo es un drama y las matemáticas son otro drama. Es decir, la interpretación de las cosas activa dos sistemas en el cuerpo. El sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que nos tensa, el del león. La carrera se estudia cuando llega el león. Y el parasimpático es el de la playa tumbado leyendo una novela. Entonces, el tema es que todo lo que nos sucede genera emociones y esas emociones tienen una repercusión directa en el cuerpo. Según cómo gestionemos, el mundo emocional, esa parte más afectiva, eso va a tener una influencia enorme en nuestro cuerpo. Y si esa emoción soy capaz de pasarla por la cabeza, yo gestiono mejor mis impulsos y mejoro mi salud. Por eso para mí era tan importante encontrar un logo que uniera, que es un corazón que está unido como de neuronas del cerebro, efectivamente.